este miércoles podemos esperar cualquier tipo de movimiento en los títulos de vodafone ya que se confiesa ante el mercado y ya sabemos que siempre que se anuncia resultados lo normal es que la volatilidad sea el valor que sea sea el subyacente que sea se dispare dicho esto en el corto plazo le tenemos en plena zona de resistencia en el entorno de los 130 131 ahí tenemos una recta resistencia decreciente que no en los máximos decrecientes de finales de 2019 y de mediados de 2021 que pasa por ese entorno en la zona 130 131 peniques se la supera con fuerza pues lo normal es que vaya hacia la zona de los máximos de 2021 ahí tenemos una importante zona de resistencia una resistencia horizontal en el entorno de 142 143 peniques ahí tenemos la siguiente gran zona de control y por encima digamos que lo más importante están los 170 y la directriz bajista los 190 eso en el corto plazo en términos de medio y largo plazo la clave está aunque ahora mismo quede muy lejos de los precios actuales en la zona de los 100 peniques aquí el título ha rebotado numerosas excesiones en los últimos 20 años es decir cualquier posibilidad en términos de medio y de largo plazo de que el título trate de reestructurarse nuevo al alza pasa porque sí o sí esa zona de los 100 peniques como cifra redonda aguanten en todo momento